Con 29 votos a favor, el Congreso de Michoacán reformó el artículo 49 de la Ley de Turismo, que ahora posibilita la entrega de una condecoración a los prestadores de servicios del ramo que destaquen por su labor y promuevan el Estado. Tras la aprobación, la Comisión de Turismo definirá a partir de cuándo se entregará dicha condecoración. Con dicha distinción, los prestadores de servicios se verán motivados para desempeñar de mejor manera sus actividades y así atraer a más turistas. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.